Queridos amigos y fanáticos de la música, es un placer presentar a la actriz y cantante argentina Malena Narváez que al fin la tenemos en CM. ¿Cómo estás, Malen? Bien, muy contenta, muy contenta de hacer esta nota con vos, Malen. Bueno, es un placer. Bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, podemos decir años ya. Años. Años, años. Sí, sí. Y la música siempre presente, pero vos arrancaste como actriz, haces música, estás presentando nuevos hits, pero quiero saber cómo estás viviendo tu etapa artística. La verdad que estoy re contenta porque es como una etapa nueva en lo que es lo musical de una Malena más grande, ¿no? Porque el primer disco iba como más, por un lado, más adolescente, tenía canciones que yo había compuesto a los 16, 17, 15 años. Y ahora es como, bueno, una vista como más mía, de mi presente, como más adulta, otra etapa, otras cosas para contar, otras vivencias. Así que, bueno, es como trasladar todo esto que soy yo también a esta edad al arte, ¿no? A la música de este álbum nuevo, estos nuevos singles que se vienen como con un género nuevo también para mí, porque lo anterior era más como rock nacional, más acústico, más blues, y esto es como algo más que viene por el lado del pop, por la música electrónica. Así es como una etapa nueva, nueva de mi artista musical. Bueno, todos tus fanáticos saben que estás hablando de tu álbum debut llamado Lena, y ahora nos presentás, por ejemplo, tu último hit, estreno, Ansiedad. Contame un poco de qué va. Bueno, Ansiedad viene de una vivencia personal, digamos, que es algo que yo vengo trabajando hace mucho tiempo en terapia. ¿Qué cosa, la ansiedad? La ansiedad, los episodios de ansiedad, literalmente. Y bueno, empezó como un ejercicio, digamos, una carta que yo le escribí a mi ansiedad como si fuera una persona. Era un ejercicio para mí, como en terapia. ¿Esto te lo recomendó alguien o se te ocurrió a vos? Trabajo psicóloga, o sea, laburo de terapia. Y bueno, le escribí una carta a mi ansiedad como si fuera una persona, y la escribí como una especie de poema, porque a mí me gusta mucho escribir, y fue como, bueno, lo termina siendo muy metafórico todo. Y cuestión que era algo muy íntimo para mí, yo no lo iba a compartir con nadie. Y la verdad que vi que últimamente se está hablando mucho de salud mental, como que mucha gente del medio también se animó a hablar de esto. Lo veo mucho en mis amigos, que están todos, va, todos no, pero muchos pasando por cosas parecidas. Es algo que está como muy latente hoy en día, que quizás siempre lo estuvo, pero hoy se está hablando. Y bueno, y cuestión que dije como, bueno, voy a llevar esta letra al estudio, a ver qué pasa. Empecé a ponerle una melodía, lo empezamos a trabajar con el productor. Y la verdad que hicimos una canción que dudé yo sin lanzarla, porque yo la sentía como que era mi diario íntimo. O sea, era muy... Querida ansiedad. ¿Hoy? Era muy personal, pero se me ocurrió como subir un pedacito de la letra a Twitter para ver qué sentía la gente, claro. Y muchas personas me empezaron a poner como, wow, qué bueno hablar de esto en una canción, como la quiero escuchar. Y ahí la verdad que me re-incentivé, me re-motivé para lanzarla. En el videoclip estoy, yo básicamente, yo escribí un guión que yo tenía que mostrar lo que era un episodio de ansiedad o la ansiedad en un video. Y yo cuando lo escribí era una cosa medio así caótica. Y dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo filmo esto? O sea, que está también medio ahí en papel de directora, de productora, de todo. Sí, me repongo con los videoclips. Me repongo porque como encima, nada, me lleva mucho lo del lado de la actuación y todo lo que es detrás de cámara y eso. Yo como que me recopo y me pongo a escribir, me pongo a hacer el storyboard, a hacer todo. Obviamente tengo un equipo, tengo un DF, tengo un direct. O sea, como tenemos un equipo muy lindo, muy sólido también, que me entendieron perfecto. Entonces, la verdad que quedó el resultado, quedó muy lindo. Yo me quedé muy contenta con este video. Es un video como más íntimo, digamos. Es como los temas que estoy lanzando ahora van por el lado del pop, por el lado de arriba, por el lado del baile. Y este es uno de los temas que tengo más íntimos, más tranquis. Y el videoclip también fue como por ese lado, ¿no? Como por algo más personal. Y qué lindo esto que mencionás, que por ahí la gente te impulsó también a decir, che, está bueno que lo cuentes, que lo exteriorices. Vos lo decís, es una época en la que por ahí se están destapando muchas cosas. Que antes por ahí la gente no se animaba o que la gente en las redes por ahí muestra su mejor faceta o cuando está feliz, pero no lo triste, no el bajón. Y Ansiedad es una canción de sanación, ¿no? Sí, totalmente. Es una canción que habla sobre, bueno, primero habla de cómo se siente la ansiedad o por lo menos cómo la siento yo en mi experiencia. Y bueno, cómo es esa lucha con la ansiedad, ¿no? Y cómo ganarle, cómo salir. Más que nada, a mí me pasó como que cuando empecé a escuchar que se hablaba más de estos temas es como que yo me sentía menos sola porque yo en un momento pensé que era algo que me pasaba a mí, que yo estaba, no sé, enloqueciendo, que tenía esto. ¿Sacó esta canción para pensar que estoy loca? Claro, como que dije, capaz, no sé, como que se va a juzgar. Y la verdad que vi como que, como se habla mucho de esto ahora, dije como, bueno, si yo lanzo esto quizás a una persona que está pasando por lo mismo, la escucha, no se siente sola, lo ayuda en algo, como un granito de arena para algo en lo que se pueda ayudar. Y a mí misma me pasa que hoy en día cuando capaz estoy como algún episodio ansioso y eso, es como que me acuerdo que hice de eso una canción y es como que a mí misma me hace bien como haber podido transformar eso, así que nada, es como una canción súper como sensible, delicada y especial, la verdad, entre todas las que tengo. Y vos nos mencionaste que estás haciendo música muy arriba, estás mechando mucho con la electrónica, vamos a hablar de tu hit anterior, 100 a 0, esta es una canción pop urbana, en la que te vamos a ver ahí con un muchacho que también es actor, ahora me vas a contar un poco cómo hiciste el armado del video, pero 100 a 0 también habla de tus cosas personales, de lo que por ahí uno siente para con una persona con la que tuvo cariño en algún momento. Sí, bueno, 100 a 0 es uno de los temas del disco que justo es el que no tiene electrónica, ese es como más pop urbano. Y sí, bueno, ese tema habla de sobreponer límites, o sea, ponerle un límite a alguien que quizás uno a veces termina acostumbrando a las personas, porque también es que uno que se tiene que ser responsable de acostumbrar a otro a hacer lo que quiere con uno, como quizás, no sé, relaciones tóxicas, cuestiones de manipulación y como que uno también acostumbra a la otra persona a eso. Y yo siento que uno cuando tiene una relación así como tan difícil, como que suele dar mucho. Y entonces esto como de, te estoy dando el 100 de mí y yo me quedo con el 0, y una vez que se pone el límite es como que, bueno, yo volo a mi 100 y te dejo como el 0 de mí porque logré poner el límite. Y me encantó la puesta en escena, los colores. Ahora que justo está de moda la película Barbie, vos te adelantaste porque es un estilo. Lo pensamos con eso, porque sabíamos que Barbie se estrenó este año. No sabíamos bien en qué mes, o sea, como que no sabíamos cómo invocarle. Pero sí, la verdad que... Yo lo saco antes. No, en realidad lo queríamos sacar al mismo tiempo. Sí, pero bueno, cuestiones de agenda salió antes. Pero sí, la estética está toda pensada en Barbie y en Mean Girls también, que es la peli. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, total. Como que tenía esto de que me gustaba a mí que sea como algo medio parodia también el videoclip, ¿no? Como para no irnos tan a lo serio. Como esto de que están las dos bailarinas que son como las amigas que están ahí. Como algo medio cómico. Y el ex que está ahí como... Pegado al vidrio. Claro, como que él vino a pedir perdón o a volver y no le dan ni una chance, ¿viste? Y nada, bueno, también toda esta parte como que él se imagina que están juntos de nuevo y al final le terminan dando un beso al vidrio. Como que fueron todas cosas de guión que a mí se me fueron ocurriendo para hacer un video como con un picantito de humor, ¿viste? Y anterior sacaste alerta que podemos decir que es la primera etapa de este nuevo camino. Y presentás acá un pop-funk, más un estilo Dua Lipa. Vamos a bailar un poco. Contame un poco de alerta. Bueno, alerta es un tema que sí, es puro pop. Y va también como por el disco. Esto que decís Dua Lipa tiene como un ritmo muy de esa onda. Es un tema que a mí me... Lo teníamos hace un año y me enamoró desde el principio. La verdad, lo hicimos con Axe Follin y con Fede Gómez. Y la verdad que... ¿De fam? Sí, Fede de fam, sí, sí. Y la verdad que yo amaba ese tema. O sea, estaba enamorada de ese tema. Y de los que tenías hasta ese momento fue como quiero lanzar con este porque este muestra mucho lo que yo quiero mostrarle al público a partir de ahora, ¿no? Como en una etapa bien pop. Yo había venido, bueno, del acústico, del rock, del blues. También hice algunos temas de Urbano. Y acá era como, bueno, quiero presentar lo que va a ser esta etapa nueva full pop. Entonces por eso elegí alerta. Y bueno, alerta habla de cuando tuviste una relación o algo en el amor que te fue muy mal. Te agarra como ese pánico al amor, ¿viste? Como que capaz estás durante mucho tiempo con el corazón congelado. A mí me pasó, o sea, yo no me podía enganchar con nadie. Salía con alguien y al ratito era como abrazos no, como que no, tipo... No quiero engancharme. No me quiero enganchar con nadie. Estaba perfecta sola hasta que de repente apareció una persona con la que Sid me empezó a pasar. Y era como el, uy, alerta enamoramiento. Y venía como de ese lugar, ¿no? Como el no me quiero enamorar pero ya me está pasando, ya está. Bueno, Male, ha sido un placer. Podemos hablar horas y horas. Pero bueno, quiero nuevamente felicitarte por este camino que estás haciendo. Es increíble, te mereces siempre lo mejor. Y me gustaría que invites a la gente a seguirte en redes sociales, donde pueden encontrar tu música. Y por supuesto, a escuchar tus nuevas canciones. Bueno, me pueden encontrar en las redes como Malena Narvay, con B corte y con Y. Bueno, mi Instagram es Malena.Narvay. Y todas las redes también, TikTok también. Y bueno, en YouTube tienen todos los videoclips. Y en Spotify también como mi nombre. Me encuentran con todas las canciones, el disco anterior, lo que hicimos en el medio de Urbano, lo que estamos haciendo ahora de electrónica, lo que estamos haciendo de pop, está todo ahí. Bueno, hermoso. Y vamos a escuchar las nuevas canciones. 100 a 0, alerta, ansiedad, está sonando. ¿Y dónde te enteraste? En CM, ¿no? En CM, obvio.